¿A qué clase social te gustaría pertenecer? Igual, media, no me quejo Todo chido Tengo trabajo, tengo lo que quiero No hace falta nada No, sí hace falta unas nalgas ¡Ajá, se mamó! Había una vez un perro llamado Pegamento Pasó por un Conalep y se lo inhalaron ¿Cómo fue tu primera vez? Yo no he tenido relaciones, pero ya tengo un hijo ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De mi galito ¿Te puedes orientar la canción de Coco? Recuérdame A que quieres ser esta Ya es toda, güey ¿Cuál es la cosa más vergonzosa que te ha pasado? Me cagué en la escuela A ver, ¿me puedes decir quién es ella, amigo? Cristina Aguilera ¡Ya valió madre! ¿Tu gusto o costumbre más extraña? Yo creo que soy pedorrón Creo que soy pedorrón ¿Cuál consideras que es tu sueño frustrado? Cogerme una señora ¿Cómo fue tu primera vez? Viergen hasta el matrimonio En el monte ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? No, pues que... Me cagué a mi prima ¿Una ventaja de estar chaparrito? Me llega hasta el piso Oye, ¿me podrás decir cuál es tu gusto más extraño? Tengo muchos gustos extraños Arrascarme los huevos y olerme la mano ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Sí ¿Ustedes no? No mames, güey Si mañana te mueres, ¿qué es lo más loco que harías hoy? Una fiesta locada ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? No sé, me pintaron de esta forma ¿Qué te pone cachondillo? Me gustan mucho las espaldas De los hombros Eso no me lo esperaba ¿Son sus hijos? Los dos mis chavitos Órale ¿Qué le quieren decir a esa gente que no da dulces? Hijo de la chingada Tranquilo, hombre, tranquilo Tranquilo, hombre ¿Cómo se murió el tiranosario Rex? ¿Cómo? De comezón en las bolas ¿Cuál ha sido tu mayor logro? De enseñarme a perrear bien puerco Algo que su mamá nunca se va a enterar que hayan hecho Jalármela ¿Qué es lo más caro en lo que han gastado su dinero? En paz Si pudieras inventar algo, ¿qué inventarías? Una crema que te quita lo feo ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en toda tu vida? Cuando me imaginé con una compañera desnuda ¿Qué te imaginaste? Digamos que el acto del delicioso ¿Tu gusto o costumbre más extraña? Yo creo que maquillarme los sábados ¿La cosa más veroncita que te haya pasado? Desmayarme en los honores de la escuela Oye, ¿en qué te gustaría reencarnar? En una perra ¿Por qué? Siempre perra, nunca imperra ¿Qué tiene que hacer uno en esta vida? Aparte de tomar, pues trabajar de repente ¿Me puedes decir quién es él? El chavo Ah, eso, excelente ¿Quién es él? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Ustedes cómo les gustan? ¿Altas o chaparras? Las chaparritas ¿Por qué? Por su... Su culo ¿Qué es lo que más te hace enojar? Que me pegue mi hermano ¿Y por qué te pega tu hermano? Porque yo le pego a él también Algo que hayas hecho que tu mamá nunca se va a enterar No entré en ninguna clase Fue a coagamear ¿A dónde te fuiste? A coagamear ¿Cuál creen que es el mejor invento que existe? Creo que el reggaetón ¿El reggaetón? Sí, también El reggaetón ¿Cuál es tu gusto más extraño? Las patas ¿Qué odias del 14 de febrero? Mi clutch no me pela Valiendo chetos en la escuela Pues a mí nunca me regalan nada ¿Cómo sería tu 14 de febrero ideal? Con mi novia Bien guapa, bien sexy ¿Y a dónde la llevarías? Bueno, como yo soy otaku La llevaría a convención de animes o así Según mis maneras de morir Ahí está, habían otras enfermedades ¿Dónde? En el motel ¿Cómo te llamas? ¿De qué vienes disfrazado? Sí, voy así ¿Tú de qué vienes disfrazado? En Guatia Órale, qué padre ¿Cómo le hacía voz ayer? En Guatia Eso ¿Cómo le hacía voz ayer? Al infinito y más ¿Cómo? En Guatia Eso ¿Sabes quién es él? El Chapo Guzmán ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en toda tu vida? Hay un profe aquí que está muy guapo A mi amiga Claudia y a mí nos gusta, ¿verdad? Y pues a veces nos lo imaginamos sentar Ya nos vamos así que les vamos a regalar la pizza Agarren toda la que quieran ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos a la verga! ¿Qué rollo, raza? Si ya llegaron a esta parte del video No olviden suscribirse aquí donde está la panza de Johnson Porque ya casi llegamos al millón, raza Esperemos que les haya gustado mucho este video Síganos en nuestras redes sociales Que van a estar por aquí, abajillo Sigan al huevo también que anda desaparecido ¡Basta el huevo! Y como ya saben, raza, pórtense bien y ¡Vay! Los ADN La, 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 la Los ADN